Estoy en el Hotel Sombruy, y hoy os voy a enseñar lo que es una tafona antigua mallorquina. Mira, pasad conmigo. La tafona es el lugar donde se molía la oliva y hacían aceite. El Hotel Sombruy, un hotel de cinco estrellas, ha convertido esta antigua posesión en un lugar con mucho encanto. Quiero, antes de irme, enseñaros la piscina y la terraza. Fijaros, hoy hace un día con mucho sol aquí en Mallorca, lo que es esta piscina. Bueno, otra opción para pasar vuestras vacaciones. Adiós, tuiteros.